Hola amigos, hoy les traigo las noticias más relevantes de Roblox. Antes de empezar con las noticias, quiero agradecer a los suscriptores que querían que les mandara saludos, al final del video les mandaré saluditos. Ahora si comenzamos con las noticias. La experiencia NFL estará de vuelta para traernos un nuevo ítem totalmente gratis. Este accesorio es una mochila y aún no sabemos cómo conseguirlo, pero ya está confirmado que será gratis. Se han filtrado 4 nuevos ítems, 3 auriculares y un objeto para la cabeza. Estos artículos estarían disponibles en la próxima actualización de la experiencia NARS Colors. Esperemos que algunos de estos artículos sean gratis. Acaban de filtrarse 4 ropas 3D de la experiencia Tomy Clay. El día de ayer también se filtraron estos 5 ítems. En total tendríamos 9 ítems nuevos que podremos conseguir en la siguiente actualización. Justamente hoy en la página de Tomy, acaban de anunciar que la actualización de la experiencia Tomy Clay será mañana 8, y también acaban de publicar en el catálogo de Roblox, todos los ítems filtrados. Así que chicos vayan farmeando monedas en la experiencia. Ahora vamos con la última noticia. Chicos, acaba de salir un nuevo código en esta experiencia. Recuerden que en este juego podemos conseguir 2 ítems gratis. Para conseguir la mochila, ponemos el código, un caliques, y listo ya tendrían la mochila totalmente gratis. Ahora ponemos los 2 códigos. Ambos códigos nos dan 30.000 de moneda. Estos nos servirán para conseguir la cabeza del tigre. Si quieres conseguir el tigre solo, tienes que comprar 20 ropas en este armario. Igual les dejaré un link del tutorial en la descripción de este video. Estos fueron las noticias más relevantes de hoy. Bueno amigos antes de despedirme, quiero agradecer a todos los suscriptores que dan like si se suscriben, por eso les mando muchos saluditos a cada uno de ustedes, son los mejores. Y también espero que les haya gustado estas noticias, les estaré informando más sobre los nuevos eventos de Roblox y objetos gratis. No te olvides de darle like y suscribirte. Adiós amigos, que tengan un excelente día.